hola amigos como están yo soy rasta vamos a continuar jugando final fantasy 7 remake inter great para play 5 bienvenidos a todos pantalla de inicio y le vamos a dar continuar ponemos que sí para que cargue la partida e iniciamos bueno en el vídeo pasado de hecho se estaba terminando de descargar el juego pero ahora ya se terminó de cargar como viste es la versión de ps5 playstation 5 y vamos a continuar bueno como contexto habíamos destruido el reactor donde estaban extrayendo el maco si no me equivoco es este material y ahora vamos a tratar de escapar supongo de las instalaciones nuestro equipo va aquí enfrente y miren les quiero enseñar aquí cómo se ve gráficamente y bueno lo tenemos que seguir ahí va jesse nos va contando un poco de la historia a ver bueno qué tenemos que hacer aquí nos agachamos para poder caminar y creo que también así se pronuncia el nombre del personaje y nos vamos de este lado por este callejón miren aquí hay algo vamos a agarrarlo oigan final fantasy 7 remake inter great vean nada más cómo se ve clau y les dijo el detalle bueno gran juego la primera vez que lo estoy jugando y estamos en esta cuarta parte del gameplay y bueno como hasta donde se es un gran juego muchas personas escribido por muchas personas y ojalá también a ustedes les guste lo estoy disfrutando mucho de hecho quiero que vean cómo se ven los reflejos de la espada obviamente porque ya está optimizado para play 5 y tiene toda la tecnología 30 cuadros ray tracing y vamos a apartarnos de porque van a poner una bomba entonces vamos escapando de esta especie de fábrica y vamos a ver qué encontramos amigos a ver como a mí me gusta explorar casi la mayor parte de las cosas de los escenarios vamos a ver en cada rincón miren aquí nos está dando un anuncio no dice asaltantes desconocidos han de toda nueva bomba dentro del reactor pues eso somos nosotros es justamente lo que acaba de pasar miren toda la explosión destruyó gran parte de este sector del sector 8 y entonces vamos a tener que escapar por lo por lo visto bueno ahora estamos viendo las consecuencias de la explosión no creí que también no hubiera pasado tanto en efecto y y tenemos aquí a barretes justo el que está hablando vamos a ver qué nos puede contar más al respecto miedos sus dudas sus preocupaciones yo creo que sigue jefe esto no es fácil vamos de regreso a casa por lo que voy entendiendo cloud es este mercenario a sueldo por eso ahorita barret dijo que dijo los intereses prácticamente de todos pero también puso énfasis en el dinero justamente hasta ahorita de lo que llevamos de estos vídeos esta serie lo que está interesado mucho en eso obviamente por su perfil de mercenario pero no sé si tenga algo que ver que pueda salvar a su aldea o alguien la verdad no sé por qué pone énfasis en eso club con mucho énfasis en que tiene que recibir su dinero mire lo tendrás cuando estemos en la base lo que acabamos de decir bueno vamos a bajar por estas escaleras y supongo que vamos a tener que cruzar la ciudad sin que nos vean porque como estás viendo a ver vamos a ver vamos a hablar jesse qué es eso es una materia de curación te la regalo por salvarme la vida y también de lo que puedo ver no sé si así sea el personaje todo el tiempo pero cloud es en cierta manera arrogante no conozco la historia desconozco también si hechos importantes sucedieron en los otros final fantasy y desconozco pero es lo que puedo ver hasta ahorita ahorita jesse nos dio este orbe y aquí vamos a ver el tutorial para la materia de equipamiento desbloqueado y bueno aquí nos dice grande rasgos como utilizar el orbe nos vamos aquí a materia y equipamiento en el menú de opciones y supongo que esta la vamos a colocar en la espada las ranuras en la fila superior son para tu arma y la parte inferior para tu armadura ahora los que apenas están viendo este vídeo voy a dar una explicación breve final fantasy 7 remake es un jrpg obviamente este tipo de juego está basado en los juegos de roles pero también de lo que puedo percibir está combinado con acción no es totalmente acción pero tampoco es totalmente jrpg sino una mezcla entre ambos bastante interesante y de hecho llama mucho la atención porque si había visto otros juegos de este estilo incluso los final fantasy los dije a ver no los jugué pero si era totalmente juego de rol ahora esto me está llamando la atención porque como les digo es una combinación de ambas y acabamos de poner esta materia le colocamos en nuestra espada entonces vamos avanzando vamos avanzando justamente hablando de esto de juego de roles creí que iba a ser si por turno es un estilo más clásico pero no me gusta de hecho para hacer la primera vez que estoy jugando un final fantasy me está gustando bastante vamos a explorar de este lado como les acabo de decir me gusta explorar la mayor parte de los escenarios en busca de objetos y algunos a mí de modo de claro algunos personajes que pueden ser interesantes y ya saben la exploración ante todo mira hacia arriba bueno ahí está jesse vamos a buscar la manera de subir a nos dijo que por las escaleras pero antes exploramos de este lado si pueden ver los reflejos me gustan me gusta cómo se ve gráficamente se ve bastante bastante bien incluso en el vídeo se puede ver estos detalles en la pantalla si directo se ve mucho mejor obtuviste tres granadas que por cierto nos fueron útiles en el jefe que derrotamos en el reactor bastante difícil vayan a ver lo que sucedió en los capítulos anteriores bueno nos vamos de este lado supongo que nos tenemos que bajar o subir con las escaleras no ya bajamos no ya bajamos ahora aquí tenemos nuestro mapita en la parte de arriba si puedes ver es un mapa entre comillas ya clásico en los juegos de aventura para orientarnos en los juegos de aventura para orientarnos no que sepas más que nada más que un mapa sería una brújula ahí me corrijo mire vamos viendo y la estación está intacta algo así decía no puede ser y que les digo también el apartado gráfico y sonoro van bastante bien de la mano me está gustando ahora que está recordando no se se ve no sé quién sea ese personaje si alguien sabe déjelo aquí en los comentarios y supongo que es parte importante de la historia porque aparecerá así tener una escena específicamente para él bueno ahora está todo en llamas y tenemos que escapar no debería estar pero entonces sigamos nuestra brújula y me dan la impresión de que creo tiene ciertas alucinaciones o visiones no sé que podemos llamar a de algún modo y miren aquí no puedo correr vamos caminando despacio miren ahí va el personaje este personaje desconocido hasta ahora ok supongo que lo vamos a tener que seguir haciendo aquí está pero no quemarme que nos quemamos con las llamas parece que no si podemos ir avanzando poco a poco pero cloud no parece estar nada bien ok entonces veamos a ver qué pasa tú no eres real dice estás muerto ah ya apareció el nombre sefirot decía no tengo la idea de quién puede ser sefirot necesito pedirte un favor nuestro amado planeta está muriendo lenta silenciosa dolorosamente sin soportar ver sufrir el planeta cloud no tengo la más mínima idea de quién puede ser si el planeta muere hay tanto que se perderá tu pueblo natal la ardiendo intensamente será por eso que quiere él será por eso que cloud está muy interesado en tener su paga para salvar su pueblo algo así no lo sé todavía no puedo decir con claridad qué es lo que está pasando todo lo que nos une desaparecerá yo te haría tener que vivir en un mundo así es por eso que debo pedirte un favor descuida es algo simple corre cloud corre cloud y corre lejos debes oír y debes vivir qué rayos estaba teniendo una alucinación frente al odio en efecto ahora el personaje que acaba de aparecer se llama sefirot no realmente no tengo idea si es un personaje que haya salido en otros final fantasy pero bueno nos dijo algo importante no que le tenía que pedir que pere un favor para que no destruir el planeta y salvar a su aldea entonces como te decía entonces como te decía lo mejor es probable que por eso cloud está interesante en el dinero pero mientras seguimos aquí avanzando y podemos observar aquí un camino no no se puede ir por acá tenemos que buscar una ruta alterna pongan una especie de callejón pero antes vamos a hablar con un NPC a ver si nos dice algo explorar un poco antes de avanzar aquí a ver me regreso en esta parte así es claro que podríamos ir por ese callejón pero merece la pena arriesgar la vida por llegar si entonces es por acá vamos a seguir y también seguimos nuestra búrgula que está aquí arriba ok no se puede meter en esta puerta no hay nada de este lado o debajo de las escaleras tampoco pero si podemos subir vamos subiendo y continuamos subiendo de hecho vaya que desatrece el reactor acaba de explotar bueno el que de hecho lo hicimos explotar y toda la catástrofe se está percibiendo por gran parte de la ciudad vean cómo se ve gráficamente las luces se ven bastante bien muy 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 bien ok ahora tenemos que bajar de este lado y quiero que vean estos detalles en los autos pero no se puede pasar ok ya llegamos a otra parte más amplia pero dice aquí si hay unos guardias seguridad están en todos lados supongo que por ahí no porque nos tenemos que enfrentar o algo nos van a a atraparnos bueno vemos aquí más personas y llegamos a esta parte ah miren no se que este personaje lo vimos al inicio del juego pero algo le está sucediendo este personaje lo vimos al inicio del juego pero algo le está sucediendo bueno ni siquiera a ti mismo estás bien te quiero de entonces es el captante de las alucinaciones de cloud oye estás bien estoy bien y para ahí a ver vendedora de floresteine esto es para ti una flor así es un regalo que sabes por alejar a esas cosas que cosas no importa piénsalo como un regalo creo que decía cuanta suerte escucha eso eh eh cuánto es depende del cliente en tu caso corre por mi cuenta todo un loquillo el cloud los amantes solían darse estas cuando se reunían una parte de intrépido guapo galán todo un tipazo cloud estoy segura y qué pues no te acerques espera crees que alguien te está persiguiendo por eso estás tan alterado verdad tranquilo nadie va a atacarte lo prometo mira un reactor acaba de explotar no deberías estar aquí oh te diste cuenta tocó su mano y también cloud pudo percibir estas cosas que parecen de mentores supongo que tiene su nombre pero no sé cómo se llaman a este punto del juego qué son esas cosas y yo creo que tienen relación con sefirot y pues nada porque vamos a tener que pelear pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo adiós 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 adiós